Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Está súper comprobado que la terapia artística alivia el estrés tanto de los adultos como de los niños. Existe una conexión positiva entre el arte y la salud mental. Se ha demostrado que las actividades artísticas reducen los niveles de estrés y fomentan la calma mental. La creación de arte te aleja de tu vida cotidiana y te proporciona una distracción relajante. Las preocupaciones quedan a un lado mientras te concentras en los detalles del arte que estás creando. Por eso no dejen de inspirarse en este video e intentar iniciarse en este milenario arte del mosaiquismo. Es por eso que hoy hemos invitado a uno de los mejores artistas del mundo en la creación de mosaicos con todo tipo de materiales. El italiano Giulio Menossi. Aprovecho Giulio para agradecer tu amabilidad con el canal Arte con Todo. Desde la antigüedad, los mosaicos han cautivado al mundo con sus colores deslumbrantes y su estética distintiva. Comúnmente fueron hechos de azulejos y trozos de vidrio dispuestos meticulosamente. Los mosaicos abordan el arte y la decoración de una manera increíblemente llamativa. Durante la Edad Media, los mosaicos fueron fundamentales para el arte bizantino. Estas piezas suelen tener forma de retratos y son famosas por sus intrincados detalles y el uso frecuente de hoja de oro. Si bien la mayoría de estas obras han sido destruidas por tanta guerra, las que quedan son celebrados como algunos de los mosaicos más espléndidos del mundo. Aunque los artistas del Renacimiento menospreciaron este tipo de arte, el mosaico fue revivido por los modernistas. Desde el gran Antón y Gadí hasta los diseñadores arte de coho. Los artistas modernos ayudaron a mantener viva esta antigua forma de arte y fueron allanando el camino para los creadores de mosaicos contemporáneos. Debido a esos diseños tan elaborados y los métodos de creación aparentemente misteriosos, uno pudiera pensar que la práctica de hacer mosaicos es sólo para los profesionales. Y de hecho, Julio lo es, ya que empezó a crear mosaicos en Milana a sus 19 años. Y en 1974 se cruzó en su camino el gran maestro Domenico Coledani. De él aprendió los secretos de la técnica y las múltiples formas de trabajar con los vidrios y con otros materiales. Trabajó con Coledani durante 40 años e incluso ahora a veces trabaja juntos. Pero para Julio el mosaico no es pura técnica, no es una acumulación de materiales, no es un relleno de espacios, más o menos casual, no es moda, no es la voluntad de sorprender a cualquier persona de toda costa, no es presunción de dárselas, pues de saber, no. Para él el mosaico es su vida. Es ante todo pasión, amor, sueños, imaginación, una continua investigación, las ganas de innovar sin perder nunca de vista las enseñanzas de los viejos maestros. Los mosaicos de Minossi se caracterizan porque cuentan historias, involucran al espectador, lo traen a su mundo, lo hacen volver a ser niño y a cambiar con él en un mundo mágico hecho de colores, movimientos, formas y por supuesto armonías. En sus mosaicos siempre vamos a encontrar el color como en la pintura y la forma como en la escultura. Encontraremos también sensaciones e instantes llenos de poesía plasmados durante esa cantidad de viajes que él constantemente está realizando, no sólo para mostrar su arte, sino para transmitir su conocimiento y pasión en innumerables talleres que dicta por todo el mundo. Y aún así, ustedes pueden viajar a Udine y allí lo van a encontrar en su taller todos los días trabajando. Hoy, después de más de 40 años que les dije lleva creando mosaicos, él se atreve a decir que Mosaic is Art, sin adjetivos ni calificativos. Cree que aún queda mucho trabajo por hacer para afirmar plenamente esta idea, pero ha hecho ya un gran camino, realizando la experimentación sin olvidar las enseñanzas de los clásicos. El mensaje que este gran artista nos da es que quiere que los suscriptores de Arte con Todo experimenten el placer de involucrarse de alguna manera en la construcción de una obra de arte, que participen de la performance de la obra. Quiere que cuenten historias, no se preocupen por su originalidad, crean en ellas sin pensar en lo que la gente va a pensar de ustedes. Entonces, deben creer en sus sueños y cultivar día tras día esa cantidad de talento innato que todos tenemos. Hay diferentes tipos de mosaicos y diferentes formas de realizarlos, pero como una guía para que se inician en este apasionante arte, les resumo un poco el proceso de Julio. Antes de empezar este mini tutorial de cómo hacer mosaicos, les recuerdo que no hay nada más gratificante que compartir lo que tenemos, y aquí es el momento de compartir este video en todas sus redes dándole de paso miles de likes. Primero, con tu mente tranquila casi en blanco, imagina qué historia o mensaje deseas transmitir. Segundo, realiza el boceto lo más fiel a la realidad que vas a contar. Tercero, clasifica tus materiales por colores. Cuarto, según donde vaya a permanecer tu obra, selecciona la base que vas a usar. Quinto, dibuja sobre esa base si es necesario el boceto de tu obra. Si es una base cerámica, pues no tienes que dibujar nada, solamente vas a rellenar las formas geométricas que tienes. Sexto, prepara tus trozos de vidrio, cerámicas, piedras o cualquier otro material que vayas a utilizar de acuerdo a sus tamaños, formas y colores, o si son regulares o irregulares. Siempre que menciono piedras, recuerdo que no les he dicho en este momento que este canal no recibe ningún tipo de ingresos para su mantenimiento diferentes a los que recibe por vender este libro en Amazon.com. El libro se denomina Minerales, cómo identificarlos. Para todos aquellos que deseen apoyar este canal, les dejo el enlace en la parte inferior de la descripción de este video para que puedan comprar este libro. Muchísimas gracias por sus compras. El séptimo paso de este mini tutorial de cómo hacer mosaicos es que si ya estás completamente seguro de haber entendido la técnica y te tienes la absoluta confianza para iniciar tu obra, inícela de una vez. Aplica el pegamento correcto sobre la malla, sobre el papel, la madera, la cerámica, etc. según el material de los trocitos y las formas que vas a usar para tu creación. Octavo, comienza a colocar uno por uno los trozos según tu boceto y al terminar espera el tiempo requerido para una correcta fijación. Noveno, apliquen el pegamento o fragua sobre todos los trocitos del mosaico que aplicaron. Décimo y último, limpia muy bien toda la fragua y pule perfectamente todo el mosaico que ya está terminado. Para que leas, releas y practiques todos los detalles de esta hermosa técnica, nada mejor que suscribirse a este canal y sigas este y cientos de otros procesos directamente de los más famosos artistas del mundo en cada técnica. Solo debes presionar la casilla suscribirse que está señalada por esta flecha. A sus creaciones, Julio les llama mosaicos dinámicos. Desde que inició con este estilo para hacer realidad la idea de movimiento, para ser dinámico en las formas, en los colores, en los títulos, en los objetos que inserta. La idea es que los mosaicos sean tan dinámicos como la vida misma. Imaginó y pensó en los mosaicos dinámicos más o menos a mediados de los años 70. Pero el camino hasta su realización fue muy largo. Él ha recorrido muchísimos caminos antes de entender cómo y qué hacer. La idea fue cobrando vida y ahora ya está aquí compartiendo con arte, con todo, todas esas formas y colores. Nunca ha tratado de asombrar al público con improbables inserciones aleatorias de materiales, pero siempre, siempre ha tratado de experimentar y dejar una huella. Julio ha visto sus sueños hacerse realidad lentamente. Él cree que es una persona muy afortunada. Luchó muchísimo y en varias oportunidades incluso se arriesgó a sucumbir. A él le encantaría que el arte del mosaico entrara por la puerta principal de todos los museos. Le gustaría también tener ojos de niño para mirar los colores de la vida. Ahora mismo está intentando seguir haciendo eso. Su mundo, el mundo del mosaico, con toda la pasión que lo ha guiado hasta aquí. Espero que hayan aprendido muchísimo de este gran artista. Y si todavía no se han suscrito a este canal, háganlo de una vez presionando el logo que está indicando esta flecha. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.